La viva carga de aquella troca en zapatillas Señora, sí, señora, es ahora el canto diferente Ahora va pa' la mujer, pa' un rama bien valiente Donde llena de respeto a los gallinas En la sierra y la ciudad yo soy la china Quien dijo que la mujer no corría Ha habido buenas y malas y a pesar de todo un flamo Ahora con una juzana yo la he visto recordando Lo que ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocos se han logrado Del señor de Navajo hay respaldo Tiene hermano y amistad del poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba, va con todo La primavera es haberme salvado 0105 y 04 Hay en temor y navegar sin descanso La pichosa es ver de vida, yo la muevo a mi venida En carrera de caballo, apuntando tan descifra Se divierte con Cristina que es su amiga La niñe pierda el festejo, siga y siga Javier Rosario, mándalo amiguita